Ya tienes 50 años, en ese tiempo tenía 40, hace 13 años. ¿Cómo está? ¿Cuándo? Y como no le ponemos importancia al tiempo y no nos damos cuenta que es efímero y se va en corto. Madre, el tiempo se va en corto. Y todos pensamos que vamos a vivir hasta los 100. Y no sabemos hasta dónde tenemos la rayita marcada, y si es cierto. No, la vida son 5 minutos. En corto, gente que... Y digo, no sé exactamente cuándo... ¿Te has puesto a pensar en qué tanto tiempo la gente te olvida después de muerto? En dos semanas. No mames. Yo no sé el dato de eso, pero me imagino. No, no, me imagino, yo no sé por eso no lo digo. Digo, yo ahorita que estoy especializando menduelos, o sea, el... En dos semanas. Es que la primera semana la gente... A ver, en una muerte de alguien hay gente de primera fila, de segunda fila, de tercera fila, de cuarta fila. Y de entrada general. Ajá. Los que van a saludar al funeral. Los de relleno. Los de relleno.